Podríamos definir que un portillo es una hendidura, una rajadura o simplemente una ruptura en un sentido figurado de una pared que con el tiempo se va a desmoronar, con el tiempo se va a derrumbar sustancialmente. En el sentido espiritual, el ser humano experimenta en su vida esas áreas que se van deteriorando sustancialmente debido a que hay portillos por pecado, por ignorancia de la palabra también, por herencias espirituales, por maldiciones. Debido a esquemas religiosos, el ser humano también ha ido desquebrajando su corazón. Pero es necesario que reparemos esos portillos y es necesario y es menester que alguien tiene que repararlo. Para no dar cabida al enemigo, nuestro adversario, y venga y nos desmorone o nos lleve al suicidio, nos lleve a la separación con el diseño original que es Dios. Esta noche, pues te tengo una noticia, es necesario y es menester que el que vaya a restaurar esos portillos de tu mente, de tu corazón, se llama Jesucristo. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de duda, solo Jesucristo puede ayudarte, amigo, amiga, a restaurar esos portillos, allí en tu intimidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene por qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes una cosa? Un consejo. Órale a Dios. Escudriña allá en lo profundo de tu corazón, cuáles son esos portillos que te están destruyendo. Y llévalos a la cruz para que Jesucristo los tome, te restaure y su Espíritu Santo te revele qué es lo que tienes que hacer. Es menester que restaures esos portillos de tu corazón. Bendiciones.